¡Buenas noches República Dominicana! Gracias por estar en sintonía con nosotros. En este momento queremos conocer ciertos artículos que usted lo puede conseguir en redes sociales, bueno, en las tiendas virtuales a precios sumamente módicos. Queremos iniciar con un teléfono por debajo de los 500 dólares. Este celular, señores, lleva por nombre Arubic, que está fabricado con el mismo material, el mismo material que se utiliza para los chalecos antibalas. Este teléfono, como vemos en pantalla, es completamente flexible y eso hace pues que la pantalla sea un poco más poderosa. Es decir, que si usted tiene problemas o ha tenido situaciones con su teléfono que se le ha rompido, yo entiendo que es una buena opción. Este teléfono que tan solo cuesta, bueno, por debajo de los 500 dólares. Y un artículo que está en 195 dólares es una cámara, pero una cámara bastante divertida, ya que tiene la carita de un búho. Usted lo coloca esto en la habitación, en la sala, donde quiera, y automáticamente lo vincula con su teléfono y usted cuando salga dejará la casa vigilada, ya que esta cámara tiene un sistema que detecta el movimiento y automáticamente empieza a transmitir el video en tiempo real a su dispositivo móvil. Yo creo que está excelente porque estamos hablando solamente de 195 dólares. 195 dólares que está sumamente económico. Otro artículo más. Este es mucho más económico. Atención estudiantes. Aquí presentamos un reloj bastante importante, ya que aparentemente luz se ha apagado y solamente lo podrá ver encendido aquel que se coloque los lentes que vienen junto con ese reloj. Estamos hablando de 75 dólares. Este reloj, además de usarse para trampa en los exámenes, pues tiene bastantes funciones, ya que cuenta con una memoria interna que reproduce música, usted guarda archivos, guarda videos, etc. Y la verdad es que está bastante excelente. 75 dólares usted lo puede conseguir en la tienda virtual de Amazon. Otro artículo. Si usted es de los que tiene problemas con la llave, que la deja botar y no la encuentra, quiero presentarte un llavero que además de eso funciona como control remoto. Control remoto del televisor, control remoto del mismo celular, de las luces, etc. Además de esto, usted lo puede colocar como llavero y evitar que sus llaves se pierdan. O sea, está bastante interesante, ya que también tiene GPS incluido. Es decir, que si usted pierde su llave, automáticamente la va a encontrar, como quiera que sea, porque este dispositivo está elaborado para eso. Estamos hablando de tan solo 20 dólares. Bien, queremos presentar ya por último, para finalizar las noticias interesantes o los artículos económicos en Amazon, queremos presentar el primer y más pequeño cargador manual de celulares. Está a un precio sumamente cómodo. Actualmente usted podrá cargar con este aparato el teléfono, los más recientes, el iPhone 5, 6, 7, además de la línea de los Samsung. Usted lo podrá cargar haciendo rotar una parte que trae este cargador y así usted va a poder recibir carga en su dispositivo móvil de manera manual sin colocarlo a la electricidad. Está excelente para cuando usted salga de, si yo, de viaje o a un lugar donde la energía eléctrica se torne un poco difícil. Bueno, para ampliar más de estas informaciones, quiero invitarte a que me sigas en las redes sociales. Estoy en Facebook como Dowling Santana TV. Usted siga disfrutando de este programazo. Somos Buena Noche por Teleuniverso, Canal 29.